La aspirante a la gobernación del Departamento del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, a través de su cuenta de Instagram, informó a sus lectores que aceptó la curula en la Asamblea Departamental y decide usarla como plataforma para defender y representar cada uno de los intereses de todos los cesarenses que creyeron en la transformación del Cesar y que le dijeron que no a las maquinarias. Después de vivir este día lleno de emociones, de tristeza y de satisfacciones, quiero enviarte un mensaje. Quiero recordarte que Claudia Margarita Zuleta lo que es una mujer irremediablemente soñadora, una mujer que un día acarició en su corazón el sueño de emprender un camino que le devolviera al Cesar, un modelo de desempeño en lo público que significara decencia, transparencia, equidad, inclusión. Quiero decirte que esta campaña que los cesarenses pusieron en mis manos tuvo que enfrentarse a una maquinaria política de poder que significaba 25 alcaldes en ejercicio, 6 congresistas, más de 3.000 candidatos en 5 partidos políticos y miles y miles de millones de pesos dirigidos mayoritariamente a la corrupción al elector. Nosotros, prevalidos únicamente de nuestras convicciones, de la fuerza de la gente, de la voluntad de miles de hombres y mujeres que decidieron acompañarnos e ir a votar sin dejar atar su libertad, prevalidos únicamente de la fuerza y el poder de las palabras cargadas de verdad, hemos conseguido que más del 40% de la población del Cesar haya reaccionado. A los casi 100.000 cesarenses que nos acompañaron, quiero darles gracias y decirles, antes de bajar las manos, todo lo contrario, es hora de levantarlas con más fuerza, porque esta campaña aún no termina. Esta campaña solamente terminará el día que juntos hayamos recuperado el Cesar y hayamos sentado las bases de un nuevo modelo de desarrollo que genere oportunidades para todos. De eso me comprometo a trabajar incansablemente. Todos los días se volverá un propósito de vida que este departamento vuelva a ser de todos los cesarenses.